Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Franz Colbert. ¿Cómo estás, Franz? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, querido Oscar? Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar contigo aquí en Referentes. Ya lo queríamos tener, Franz, aquí en el programa. Por supuesto, nosotros, como le decía a esta cámara, invitamos a personalidades en diferentes ámbitos, en la cultura, en el deporte, en el tema empresarial, pero sin duda la familia Colbert, y ahora que usted lleva ese legado, pues tenía que estar en nuestro programa. Muchas gracias, muchas gracias, queridos. Vamos a retroceder un poquito, Franz, para hablar de su vida, para que la gente también que lo conoce, pues conozca también el tema del trabajo que ustedes realizan como empresa, del trabajo como familia, pero nosotros queremos saber, ¿cómo era don Franz en la infancia, cuando era jovencito, cuando era niño? No, queridos, nosotros hemos sido, al menos, yo en lo particular he sido acunado en los viñedos, he tenido la oportunidad de vivir con mi familia en medio de los viñedos, de muchas historias entre todos mis familiares, de crecer en esos olores de asados, de amigos. ¡Qué rico! Y justamente de vinos, ¿no? Esa fue la cultura en la que nos criaron. ¿Pudo conocer a sus abuelos, Franz? Sí, sí, más bien ellos fueron, ellos y mis padres, y en la familia entera, los que sembraron en mí ese amor al mundo del vino. Mi abuelo, mi abuela, mi abuelo don Julio, Elia Rosa, que fueron los pioneros de la viticultura en Bolivia, fueron los que en realidad nos inculcaron a todos nosotros, a la tercera generación, a involucrarnos en este mundo de la viticultura. ¿Qué recuerda de Julio y de Rosa? Yo tengo los recuerdos más vívidos de ellos, siendo muy cariñosos con todos nosotros. Ellos han sido muy apegados en toda nuestra actividad, en nuestra vida, nos inculcaron en el deporte, la vida sana, la vida al aire libre, y poder compartir siempre en familia. Y muy queridos, pero también nos disciplinaron muy bien, muy alemanes en ese tema. Ah, claro, ¿no? Así es, la disciplina sobre toro, la puntualidad igual, me imagino. Correcto, correcto. Claro. Frank, me imagino que de niño usted correteaba, pues, ¿no?, por los viñedos allá en Tarija. ¿Tiene alguna anécdota de aquello? Me imagino muchas, pero de niño, quiero una más. Muy interesante, muy interesante. Sí, la verdad que nosotros hemos, como te decía, querido Oscar, nosotros nos hemos criado en la finca, en la hacienda, en la hacienda de Don Julio, en Santana. Y cada vez, mi abuelo hacía, cada fin de semana, una reunión familiar. Nosotros, cuando éramos niños, uno de mis primos decía, bueno, vamos a buscar horneritos, porque queríamos tener un hornerito, como recuerdo. Ah, ya. Y esas travesuras, después de ir a buscar un hornerito, uno de mis primos se cae en una sequía. Se cae en una sequía y teníamos que volver a la casa, a contar a los papás que nuestro primo se cae en la sequía. ¿Y cuántos metros era largo? No, era un par de metros, digamos, pero era todo embarrado a limpiarlo y poder esconder la travesura, digamos. Ah, ya, ya. Pero sí, esas anécdotas de niños. Qué lindo, ¿no? Bueno, y en esos eventos que se hacía cada fin de semana, donde no puede faltar, obviamente, en Tarija, el churrasco y los vinos, por supuesto, ¿se hablaba en esas charlas de lo que era ya la empresa Colbert, de los primeros inicios? Sí, sí, la verdad que mi abuelo siempre trató de involucrarnos en esa cultura, porque creemos que el vino es cultura, ¿no? El vino es, hay que conocerlo, hay que entenderlo, hay que conocer sus orígenes y hay que saber disfrutarlo, ¿no? El cómo degustar, el que siempre esté un vino en la mesa, es parte de... Es una comida, más bien, ¿no? Es una parte de una comida, es un alimento. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer vino que produjo Colbert como tal? Tal vez un vino tradicional. En realidad, en fotografías, digamos, que tenemos antiguas de mi abuelo, hay en la hacienda, que tenemos en la mesa el vino del Chapaco, antes que sea Colbert. Ah, ya, así se llamaba. Así se llamaba. Hasta el 62... ¿Qué variedad era? Era el Chapaco, era un corte de diferentes variedades. Ah, ya. Era un corte de diferentes variedades y era un vino litrero. Ah, mirá, de un litro. Sí, ahí ya, el 63 se fue... Qué lindo. Qué lindo. Bueno, Tarija es una ciudad llena de encantos que, sin duda, trae también emociones, trae vivencias en su adolescencia. ¿Cómo era, Frank? No, lógicamente hemos sido, como todo adolescente, muy dinámicos en nuestras actividades. Como te decía, Krioska nos inculcó mucho el deporte, ser muy curiosos, el tratar de siempre inculcarnos esas actividades. Es muy lindo de ir al campo, de explorar, de mantenernos siempre unidos a la familia. Pero en lo particular, me ha gustado mucho el diseño, el dibujar, la ampliar, digamos, la parte artística. Y capaz es así también que me ha guiado a mí al mundo del vino también, ¿no? La parte artística. Claro, sin duda, Frank. Y tengo entendido, no sé si me equivoco, ¿te gustaba Bicicross? Hacíamos bici montaña. Ah, ¿verdad? Qué lindo. Sí, teníamos un circuito en Santana y más bien ahora hay un evento que termina en Santana porque tengo mis primos también que son fanáticos de la bicicleta. Ah, qué genial. El equipo andaluz que termina ahora en la hacienda. Es espectacular. Sí, nos gusta mucho la bicicleta. ¿Hacen eventos periódicamente allá en Tarija? El ciclismo ha crecido muchísimo en Tarija y la familia auspicia mucho a los ciclistas, ha ido mucho en ese deporte en específico. ¿Y de cómo llegas al tema del ciclismo, Frank? Creo que es una herramienta para liberarte, digamos, de toda la rutina de todos los días y te encuentras en un deporte, explorando lugares y hay paisajes muy lindos en Tarija para pasear. Y hay mucho también de ruta, ¿no? Ruta y montaña que está muy lindo. Ah, qué bueno. Y ustedes están ahí apoyando también, ¿no? ¿Pensaste en ser otra cosa o el mismo hecho del legado Colbert ya lo tenías en el ADN y que no hubo duda de que puedas, no sé, dedicarte a realizar otras actividades fuera de lo que eran los vinos? La verdad, nuestro abuelo y en lo particular mi papá nunca nos condicionó, digamos, a continuar el legado y yo empecé estudiando arquitectura. Y después, en una decisión nostálgica, decidí vincularme más en la viticultura, me gradué en neología y después en viticultura. Y la verdad, no me arrepiento porque tiene un aporte de convivir mucho con mis papás, mis abuelos y en la mejor oficina del mundo, que es un viñedo, ¿no? ¡Qué lindo! Escuchar aquello, ¿no? ¿Crees que tu vida habría sido distinta sin llevar el apellido Colbert como tal? Yo creo que en cierta parte sí, porque hay una responsabilidad por el apellido, hay una cierta necesidad de búsqueda de una impronta muy vinera, digamos, en el apellido, pero capaz, si hubiesen tenido otra vida, hubiese perseguido algo parecido. Creo que eso ya está en la genética. Claro, sin duda, ¿no? Y además te trabajas en el arte, sabemos muy bien a detalle de todo, de cada una de las cosas que tú estás dentro de la empresa, como la familia, pero también lo que son los vinos, hasta el color, ¿no? Me decían, elige todo, Franco. Sí. Estaba vestido de todo, pero porque es parte, ¿no? Es la pasión de hacer eso, ¿no? Sí. De todos los días, ¿no? Sí, totalmente, es la pasión. ¿Y cómo nace en realidad, me decías, el vino El Chapaco, pero tus abuelos de hacer un vino para Tarija sin pensar en lo que ahora ya es la empresa y, como nosotros sabemos, hasta en una industria internacional y muy reconocidos los vinos en diferentes escenarios, de los cuales, inclusive, tienen hasta galardones? Ha sido, creo que ha sido, en realidad, una apuesta, ha sido un riesgo muy fuerte de mi abuelo en una industria que no existía. Él, como pionero, empezó, poco a poco, él soñaba con alguna vez producir 15.000 botellas. Ese era su meta. Su sueño, vio. Ajá, algún día, y mi abuela, sus cinco hijos involucrados en el negocio para poder, de alguna forma, materializar el sueño del papá, ¿no? De don Julio, de nuestro abuelo. Y creo que nunca se imaginó que esto siga y se siga fortificando y siga creciendo ahí en la tercera generación. ¿Tienes un sueño parecido? ¿Producir cuántas botellas? ¿Un número? ¿O llegar a algún lugar? No sé. Lo que me encantaría, creo, que suceda en este mundo vitivinícola boliviano es que encontremos un reconocimiento mundial de este tesoro que es la vitivinícola bolivia. Pero ya lo tienen ustedes, ¿no? Pero quisiera que sea... ¿Qué falta? Sí, sí, sí. Creo que estamos empezando. Ya existen reconocimientos puntuales, digamos, de nuestros vinos, pero quisiésemos que explote y que en realidad se descubra. Sin duda, ¿no? ¿Cómo fueron recibidos los vinos en el extranjero? Sabemos que muy bien, pero me imagino que el trabajo ese previo es lo que queremos conocer un poquito de llegar, tal vez, los contactos a diferentes países. Porque ya la gente y nuestra audiencia, la gente que sabe de vinos y los que no saben de vinos, ya saben que Colbert es una marca embajadora en otros países. Pero el trabajo de planificación, la logística... Oh, es fascinante. Es fascinante porque ese factor sorpresa en los grandes gurús del vino, por decirte, James Sackling, uno de los grandes del mundo del vino, y la verdad la sorpresa al poder degustar nuestros vinos y calificarlos con altísimos puntajes, es un trabajo porque tenemos que en realidad tener un acercamiento a personalidades del vino que son poco accesibles, se puede decir, ¿no? Andreas Larsson, Tim Atkin. Pero, gracias a Dios, hemos tenido la posibilidad de llegar a ellos, que degusten, y tenemos, por ejemplo, las medallas reconocidas en Europa, en Francia, en España, en Bélgica. Entonces, eso fortifica a la industria. Tienes una gran responsabilidad como embajador de la marca Colbert, eso todos lo sabemos, pero yo te decía, insisto, en el tema de las metas. ¿A dónde te gustaría llegar ya, como decir, esto es el trabajo que yo he hecho toda mi vida, y me imagino que las próximas generaciones serán las que se encargarán de seguir cultivando aquello? Creo que si hay un sueño a perseguir, sería que nuestros vinos estén catalogados entre los 10 mejores del mundo. Ah, mirá, qué lindo. Creo que a perseguir, es un sueño a perseguir, es muy difícil, estamos todavía en pañales, pero todo es posible, si no persevera. Todo es posible, eso es lo más importante, ¿no? Sin duda. A ver, háblanos un poquito más. La gente que está en Tarija conoce la ruta del vino, conoce las familias que hacen vinos, pero cuando llegas a Colbert, sin duda, es una tradición. Sí, sí, justamente esperamos desde octubre ya abrir las puertas de nuestra hacienda. Creo que es una casa viejita donde empezó todo, ya son casi 60 años de trayectoria, y siendo los pioneros, tiene esa impronta muy fuerte de tradición, de legado, y queremos justamente eso, que la gente tenga esa experiencia vívida de degustar un vino en el lugar, que se lleve esos olores, esas sensaciones a su casa, y que le encuentre una plusvalía muy interesante al vino boliviano, porque es lo que nos falta, generar conciencia en el consumidor de que el vino boliviano es de altísima calidad y tiene todavía un potencial muy grande de crecer. ¿Hace cuántos años que te haces cargo tú de la empresa? En realidad yo trabajé en la parte de los viñedos como encargado de la materia prima desde el 2002, pero estoy ahora como embajador de la marca hace dos años. Dos años. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Es mucha más responsabilidad, más trabajo? Sí, 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 totalmente, ¿no? Totalmente, pero es fascinante involucrarse, como tú decías, Oscar, en varios procesos y tratar de aportar en cada uno de ellos para maximizar la presencia y que la gente empiece a tener este reconocimiento de nuestra marca. ¿Cuántos productos tiene Colbert, Frank? En realidad, como puedes ver, querido Dosquita, tenemos una variedad muy grande de productos. Tenemos desde los vinos clásicos, tenemos los vinos... Muy conocidos los clásicos de Colbert. ¿Quién no tiene en su casa por lo menos un clásico? Y están espectaculares, te digo. Sí, sí, sí. Y tenemos también la gama, todo lo que es los single vineyards, los block, las colchas especiales como el estelar, hace poco tiempo sacamos el Flamant Rosé también. Ah, sí, lo vi, lo vi. El Flamant Rosé, que está espectacular, es un Rosé de Syrah. Después también tenemos el Bicentenario, que es un blend espectacular. Y la línea íconos, ¿no? Todos los íconos, desde Cadernet, Malbec, Don Julio y Elia Rosa. Ah, mira. Vamos a... Por lo menos uno vamos a probar más adelante, por favor, querido. Es espectacular. Para que podamos compartir. Está también con nosotros Luchito Guzmán, que le hacemos la invitación, porque esta noche tiene que ir usted a... Donde... Es la invitación donde toda la gente, con la que conozcan vinos o no, y quieran también aprender un poquito más. Wine Fest está en el Club de Tenis La Paz, aquí en la ciudad, en la sede de gobierno. Entonces estaremos hablando también con nuestro amigo Luchito Guzmán ya después de la pausa. Nos vamos a ir nosotros a un corte, querido Frank. Tenemos otros sectores, queremos conversar contigo y en base a eso vamos a ir charlando y conociendo más a la familia Colbert. ¿Te parece? Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Pausa y volvemos con mucho más de su programa Referentes. Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más de su programa Referentes. Estoy seguro que están disfrutando esta noche de la edición de Avia Yala. Por supuesto, nosotros como todos los sábados a nivel nacional con este programa que sin duda intenta llegar a nuestra audiencia con referentes de la sociedad boliviana. Querido Frank, estamos nosotros ya en un sector que se llama Tertulia. Hemos puesto tu fotografía en las redes sociales una semana antes y la gente va escribiendo y nos va realizando diferentes preguntas. Pero para aquello tenemos nosotros generalmente todos los programas. Invitamos un vinito. En este caso, ¿cómo estás tú con Colbert? ¿Cuál nos puedes ofrecer para que podamos degustarlo esta noche? Este, sugería de escuchar este Syrah. Syrah Single Vineyard de un blog que es, como decía Luisito, es el hijito de Don Julio. Ah, mira. Es un Syrah. A ver, adelante, por favor. Vamos explicando un poquito cuáles son las características de este Syrah. El Syrah, como bien sabes, es una variedad que tiene orígenes ródano en Francia, pero tiene muchas facetas en el resto del mundo. Por ejemplo, en Australia es un vino mucho más denso, más corpulento. Pero los vinos del ródano son vinos más de fruta. Vas desde la parte más norte, desde Côte-Rôtie hasta Hermitage, y te encuentras con vinos que son más cárnicos, más frutales, y que tienen esa capacidad aromática muy intensa. Entonces, capaz, este estilo de Syrah es más por ese lado, por el estilo francés. A ver, por favor. Realmente, el tema del vino es una cultura que todos tenemos que aprender. Sí. Conocer un poquito. Y la verdad que ayuda a poder apreciarlo mejor. Claro, ¿no? Además, sin hacer publicidad mi amigo Lucho, pero el Wine Fest, toda la gente que va siempre aprende, y eso es lo lindo, de conocer los vinos. Sí. Y ustedes, en su stand, también son parte de esa experiencia que se vive, ¿no? ¿Por qué brindamos, Franks? Brindemos por Wine Fest, que sea un éxito, que seguro va a ser así. Yo decía, el sitio capaz, es la feria de vinos más alta del mundo, ¿no? Sí. ¿Dudas? No solo por la altura, sino por el nivel de productos que exhiben, ¿no? Y de empresas que están también, y que son parte de aquello, ¿no? Salud. Salud. Salud por Côte-Rôtie, Iván. Salud por Côte. Sí. Qué rico. La verdad, me encanta. Sí, es muy aromático, ¿no? Sí, sí, sí. Además, muy lindo. Sí, tiene especies también. Aromas. Mirá. En boca, ¿no? Se siente muy redondito. Además, ligero un poquito, ¿no? Sí, sí. Eso, ¿no? Es tal cual. Es muy atesopelado, es muy elegante. Estoy aprendiendo. El otro día hubo una carta para periodistas, y ahí los enseñó Lucho Guzmán. Estamos ahí, ya estás experto. Yo creo que fácil intermedio. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Ahora, en nuestro sector de Tertulia, Franks, ¿estás listo? Sí. Muy bien. La gente, como te decía, comienza a escribir. Gracias a toda nuestra audiencia, que siempre está cada noche compartiendo con nosotros. Dice, qué lindo verte, Franks. Un abrazo desde la Chura Tarija. Cuéntanos, ¿qué travesura realizaste dentro de los viñedos, Carla Ceballos? Tendría que conseguir otra travesura, entonces, ¿no? Sí, a ver, a ver, otra que hayas hecho así tú. A ver, en adolescente. Yo lo voy a meter ahí, en adolescente. ¿Llevaste a alguna chica así a tomar un viril? Por ahí estaba yendo, ¿no? La verdad que ha sido cuando, bueno, a mi esposa, Anita, así fue como la conquisté. La llevé a Santana y en la casa de Hacienda me pude organizar de ponerle musiquita, unos vinitos. Y ella no se imaginaba, no conocía el lugar. La verdad que iba a preparar un poquito ahí para poder conquistarla. Ya estabas con buenos puntos adelante, ¿no? Pero ha sido interesante porque el campo, el viñedo tiene esa magia, ¿no? Y es muy romántico y creo que más que una travesura infantil va a ser más romántica. Una travesura más romántica, mi querido escritor. Jocelyn Álvarez, de La Paz, te mando un gran saludo. Dice que ella es experta en vinos y que le gusta a los vinos Colbert. Jocelyn, gracias por sintonizarnos también. Agradece también a la producción y al programa. Pregunta, ¿a qué edad te enamoraste, Frank? Uy, a ver. Interesante. Así son las preguntas de mi audiencia. Ya, bien, bien, perfecto. No, creo que el 2016, cuando la conocí a Anita, mi esposa, fue una tarde que fuimos tomar un café y cuando la vi, ya me imaginé cómo puede ser la vida con ella. Y he dicho, no, esto, esto creo que es un flechazo. Hay algo ahí, ¿no? Claro, qué lindo. A ver, la siguiente pregunta. Andrew Algarañás, desde Santa Cruz, manda un saludo. Dice, igual, me encanta el vino Colbert. Gracias y un saludo a toda la familia. Les mando un gran saludo. Entonces, Andrew dice, los chapacos son lentos. Bueno, no sé, es un estereotipo. ¿Tú eres lento para enamorar o eras? Sí, sí, sí. Tengo alta audiencia femenina hoy, ¿verdad? Sí, sí, interesante. Sí, creo que sí. No he sido muy voraz, digamos. He sido un cazador que ha ido tras la abuela, poco a poco. ¿Cuánto tiempo tardó en conquistar el amor de tu esposa? En realidad, hemos tenido una relación prematrimonial de seis meses, pero ha sido, digamos, paso a paso. Ah, mira, como seis meses. Tengo una pregunta, mira, hasta poéticos se volvieron. Carolina Sánchez dice, manzana del pecado o uva del deseo? ¡Hala! Qué interesante, ¿no? No, yo tengo que ir por la uva, seguro, claro. ¡Salud, salud! ¡Qué delicioso el vino! Me encantó, la verdad, muy bueno. Me gusta. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿quién nos dice? Carlos Cuellar, igual desde Santa Cruz, gracias a Santa Cruz que nos sintoniza a través de la señal de Avia Yala Televisión, dice, ser embajador de una marca como la de los vinos Colbert te trajo muchas satisfacciones. ¿Cuál fue la que más recuerdas? Creo que la que más me marcó fue cuando tuve la oportunidad de viajar a Napa Valley y conocer a Bo Barrett, que es el dueño de Santa Montelena. Y la sorpresa de él al escuchar de que en Bolivia se haga vino y los comentarios cuando me envió después de que haya probado Don Julio. Yo le regalé una botella de Don Julio y él me escribe, me manda una foto y me dice, estoy sorprendido por la calidad, es un vino de muy alta gama y te felicito. Eso es capaz de ser lo más gratificante que puede tener hasta ahora, digamos. Salud por aquello. Salud. Vamos a ir aprovechando a servirnos el vino Syrah. Franks, Marlene Jiménez de Tarija, te mando un abrazo. Dice, qué lindo, todos los días en la mesa de un tarijeño está un vino Colbert. Mirá, qué lindas palabras, Marlene, gracias también por sintonizarnos. Dice, ¿usaste tu apellido para salir de algún apuro? Yo sé algunas. Dice, no sé. No sé. A ver, dime. No, no, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero el Tarija debe ser reconocido. Capaz alguien se ha enterado que era Colbercito y ahí. Claro, está en su auto variadito. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Exactamente. Salud, claro. Muy reconocido. Franks también, ¿no? A ver. Estefany Valdés. Estefany Valdés dice, saludos para los amigos de Colbert. ¿Alguna vez te has emborrachado cuando eras joven y tus papás te han llamado la atención por aquello? Sí. Yo creo que lección aprendida, ¿no? Tenemos que aprender de nuestros errores. Y es muy importante crear esa educación sobre cualquier bebida alcohólica y más aún el vino. Porque el vino es esa cultura. Esa cultura es siempre compartir, pero con medida. Claro. Y hemos tratado en el tiempo de que esa cultura se vaya fortificando. Porque ahora uno trabajando de esto, tienes oportunidades de degustaciones, digamos, de muchas copas. Pero ya lo tuyo es trabajo, ¿no? Tienes que saber manejarlo, ¿no? Y siempre, eso es lo lindo de la cultura, ¿no? Claro. Con un límite. César Ríos nos manda un saludo. Igual desde Santa Cruz de la Sierra. Gracias a César. Dice, ¿cuál es su maridaje favorito, Franks? Oh, espectacular. Le voy a dar dos. Uno que me parece espectacular, que es el sira con cordero. Me parece excelente porque las especias... El sira tiene un compuesto que se llama rotundón, que es justamente el mismo químico que se encuentra en el aceite de pimienta. Y ese compuesto con cordero al horno, qué espectacular. Y otro que me encanta es un carnet sauvignon con hamburguesas. Ah, qué lindo. Me encanta. Me encanta, entonces capaz es una combinación de algo muy musculoso, muy estructurado, como cabernet sauvignon con algo graso. Y esa acidez de cabernet que vaya cortando las grasas, cabernet que te construye en boca, lo espectacular. Qué rica. Marlene Rivero, desde la Ciudad del Alto, le manda un gran saludo. También dice felicidades a la familia Colbert. Pregunta lo siguiente. Dice, ¿qué elige Franks? ¿Un buen vino o un buen beso? Creo que en ese orden. Ajá, pegar el vino y de ahí el beso. ¿Eres coqueta de joven? No, no. Somos medio rústicos nosotros. Salud, salud, salud. Salud, por los virus cove. Qué delicia, realmente. Se ha abierto un poquito. Claro, muy lindo. ¿Tu familia es muy unida? Sí, sí. Mi abuelo siempre trató de hacer eso, de que la familia siempre esté unida, de que nosotros tengamos que tomar las decisiones siempre para el bienestar de la familia y que eso sea prioridad en la vida. Todo lo demás, todo lo demás en la vida se va o se queda y la verdad que no forma parte de nuestras vidas en realidad. Ana Karen Callao, te mando un gran abrazo, dice, lo conozco a Franks, le mando un gran saludo a su familia, somos de Tarija, yo ya vivo en Santa Cruz, gracias Ana Karen. Mira, hemos tenido bastante audiencia de Santa Cruz y de Tarija esta noche, pero Franks pregunta, como todo chapaco, ¿sabe alguna copla, algún aruaro? La verdad que en ese tema soy muy malo, a ningún aruaro, pero le gusta, me imagino que cada evento que hacen debe haber ahí los amigos, pero sí tengo muchos amigos que son capísimos en ese tema, ¿no? Ah, qué lindo, qué genial. Sí, pero yo en particular no. Bueno, brindamos otra vez por Winefest, por Colbert y de esta manera has pasado muy bien, has respondido todas las preguntas en la tertulia. Gracias. Salud, 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 queridos amigos y disfruten ustedes también allá en casa, ábranse una botellita de Colbert y compartan con nosotros. Está en referentes en los estudios de Avia Yala, Frank Colbert. Pausa y volvemos con mucho más. Gracias por su preferencia. Continuamos con más. Les agradezco a todas las personas que nos están escribiendo a nuestra página de Avia Yala Televisión. No se olvide la transmisión en vivo y en directo en Avia Yala TV y, por supuesto, también la página web oficial www.aviayala.tv.gov. Usted le pica en la señal en vivo y puede ver no solamente referentes, sino también todos los programas que produce nuestro canal. Para la gente que recién se ha incorporado, está con nosotros Frank Colbert, dueño y, obviamente, representante, embajador internacional de los vinos Colbert. A ver, querido Frank, tenemos una sorpresa que nos trajiste hoy. Justamente, justamente. Hablábamos de Syrah hace un momento atrás, querido Escritar, y este es un Syrah Rosé o un Rosé Syrah. Genial. Y es un espectáculo porque es un método de elaboración como se lo hace en Provence, en Francia, y se llama Flamant Rosé porque hace referencia a los flamencos que están en Taxara. Y lo que hacemos es un aporte a la preservación de las especies de flamencos que viven en la zona que están en peligro de extinción. Entonces, queremos hacer, justamente, una estrategia para poder salvar a estas especies. Y el vino es un espectáculo, ¿no? Y cuando lo pruebas, te hace, y cuando lo ves, te hace referencia a la zona, a la zona de Taxara, el tripán tarijeño, es un espectáculo. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué lindo! Para que lo veamos a ver aquí en nuestra audiencia, les hacemos un plano de detalle, por favor. ¿Ustedes lo pueden pedir? Bueno, Colbert está en todas las tiendas, hasta las más grandes supermercados y hasta las tiendas más pequeñas. Se encuentra ahí. Vamos a ir girando un poquito, me dice producción, para que podamos verlo. Ahora sí. Además, la etiqueta, la presentación, ¡qué genial! Sí, sí. Y este es un regalito para la paz y se nos visitan en Winefest. Ah, mirá, va a estar en Winefest. Va a estar en Winefest. Todos los productos igual, la gente va a poder adquirirlos, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ah, qué genial! No, y la presentación me encanta, ¿no? O sea, cuando se habla de vinos rosados o de colores de gamas mucho más bajas, se dice que es para las damas. ¿Es cierto? Creo que no. Desde mi punto de vista, es un vino que yo lo llamo en todo terreno porque va con un aspecto muy grande de comidas. ¡Qué genial! Y es muy fresco. A veces, con amigos, degustamos una de estas antes del asado y a veces nos cuesta pasar el tinto. Ah, claro. Es muy bueno. Claro. Muy rico. Quienes para los que vengan. Mira, querido Franz, vamos a pedirte que puedas ver la pantalla en nuestro sector de Bitácora. En estos momentos vamos a ir repasando y rememorando algunas imágenes de tu vida. Por favor, producción, ¿quiénes son ellos? Es don Julio Colbert y Elia Rosa Campero. Señora Elia Rosa. Mis abuelos. Mis abuelos. Mira, qué linda imagen. Es el de... Ajá, el día de su matrimonio. Y como referencia, si vemos en la botella de don Julio, justamente sacamos el perfil de mi abuelo de esa fotografía para hacer esta etiqueta. Lo que queríamos hacer es que represente de una forma muy subliminal de que mi abuelo siempre tenía en su mente a mi abuela. Entonces está la celueta de ella, justamente de esta fotografía y de él, en ese momento tan importante. Es lo que decíamos, ¿no? Todos los productos de Colbert tienen un detalle y espero que la gente que cuando comienza a comprar se dé cuenta que no solamente es un bonito diseño, una linda tipografía, sino que tiene un concepto detrás, ¿no? Que es el que ustedes han trabajado de generación en generación, de la tradición que es Colbert, ¿no? ¿Qué les dirías a tus abuelos, Frank? Bueno, primero que nada, que los extraño mucho, ¿no? De que los extraño mucho y que estén tranquilos de que su legado perdura y de que esto da todavía para largo, ¿no? Sin duda, sin duda. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. ¡Wow! A ver. Claro, esta es una hermosa fotografía. Mi abuelo, Julio, mi abuelita Elia, mi tío Eric, aquí está mi tío Eduardo, está mi tío Herbert, mi tío Julio y mi papá Jaime. Él es tu papi, el niño. Sí. ¿Cuántos años tendría? Oh, debe tener unos 12 años, estimo. 12 años. Lo lindo de esto es que ahora, digamos, podría hablar de esta otra botella, que es de Elia Rosa. Ya. Porque este es un corte de cinco variedades. Ya. Y se la hizo porque ellos... Representa a los cinco hijos. Sí, y sus cinco hijos que estuvieron siempre al lado de sus papás en todo el emprendimiento de vinos córdoba. ¿Viven todavía sus tíos? Desgraciadamente, solo mi tío Herbert y mi papá están vivos ahora. Claro. Pero en nuestro corazón están por siempre mi tío Eric, mi tío Eduardo, mi tío Julio, ¿no? Mira, qué linda imagen realmente. Si la podemos poner nosotros en grande, por favor, para que podamos apreciar nuestra audiencia, también toda la familia Colbert. Entonces, ahí también tienes los cinco cortes en el vino. Sí, sí. Y capaz me preguntaban, ¿cuál es la diferencia de Assemblash? Porque aquí en el Elia Rosa dice Assemblash y no dice Blend. Entonces, el Assemblash todavía es una tarea más difícil para el enólogo porque esas cinco variedades, que es el Syrah, el Cabernet Sauvignon, el Tempranillo, el Malbec y el Merlot, las hacen el corte antes de la crianza en barrica. Termina la mano láctica en barrica, se hace el corte y entra ya en barrica a crecer en barrica en su conjunto. Entonces, la amalgama en barrica es muy diferente a hacer el Blend después, posteriormente. Bien. Vamos, la siguiente imagen, por favor. ¡Oh! A ver, esta fotografía. ¡Qué increíble! Ahí está. Él es mi abuelito Julio, mi tío Eric, y este señor de aquí, el operador de la máquina, que también se llamaba Julio. Y que mi abuelo lo contrató y sigue ahora trabajando con nosotros. Tiene una viñita al lado que mi abuelo le regaló y vive al lado de la hacienda ese señor. Ah, mantiene. Sí, Julio Vega se llama. Ah, mira, un saludo para don Julio Vega. Sí. Ese cariño que le tienen ambos, me imagino, a la familia Colbert. Qué bien, qué linda imagen. Para que veas mi producción. ¡Qué barra! Si no, y atrás veo, por ejemplo, aquí veo a mi tío. Aquí está mi tío Eduardo y mi papá. A ver, ah, de fondo, de fondo. Ah, no, no, no se había visto a primera vista, pero ahí están. Ah, mira, qué linda. Qué linda fotografía. Qué linda imagen, ¿no? Mira. Qué buena fotografía. Bien, ¿no? Esos recuerdos de familia que se tienen, ¿no, querido? Y ese D7, ese Caterpillar D7 sigue trabajando hasta el día de hoy. Ah, qué bien. Sí. Vamos, la siguiente imagen, por favor. Uy, qué buena foto. A ver, cuéntanos y explícanos un poquito de qué se trata. Ay, estas eran las cosechas, una de las primeras cosechas de mi abuelo, con mi abuelita. Siempre con tu abuelita, ¿no? Sí. Increíble. Muy amoroso, ¿no? Sí, sí. Porque en las fotos lo vemos siempre avanzado. Siempre juntos. Y antes las fotografías no se tomaban que un ratito pose, era natural, ¿no? Él siempre decía, es mi compañera, es mi compañera. En todo lo que hacía. Y te has aprendido eso también con tu esposa. Sí, sí. Sí, creo que todos hemos tenido ese legado. Esos valores también, ¿no? Qué bueno. Hay con la gente que producía. Sí, miren, tipo de cosechas. Todavía eran en parrones. Wow, qué bien. Salud. Salud. Salud por estas imágenes, por rememorar aquello. ¿Cómo te sientes, querido Franks, en estos momentos? La verdad que me has tocado aquí en el zurdo. Sí, muy nostálico, pero también feliz. Al igual que los vinos, es un trabajo que tenemos todos, ¿no? Simplemente la producción, el área de operaciones, camarógrafos. Intentamos hacerlo igual con pasión nosotros y hacerlo sentir bien a nuestros entrevistados. Qué linda imagen, ¿no? Ahora, ¿cuánta gente trabaja en Colbert? En realidad, la industria del vino es una cadena muy grande, ¿no? Nosotros tenemos viñedos que son casi 157 hectáreas productivas hoy por hoy, pero son familias involucradas, ¿no? Lógicamente, esto va más allá de un grupo de personas. En la empresa, sí, pueden ser alrededor de 60 personas en la bodega, pero en campo es un tanto mucho más grande, ¿no? Claro. Y ustedes trabajan con esas familias, ¿no? Sí. Que igual esas familias tienen desde hace muchos años, sus hijos, también van, ¿no? Claro, es una cadena muy grande, sí, es una cadena muy grande y esto involucra a mucha gente. Y eso es interesante de poder concientizar a la gente, ¿no? De que no es un par de bodegas que se damnifican, por ejemplo, con el tema del contrabando. Es un mundo de gente que está interconectada en este mundo. Escuchen bien, y también a nuestra audiencia, ¿no? Cada que quiera comprar un vino más baratito, te se cuenta que tenemos que apoyar lo nuestro y el trabajo de las familias. Y, por supuesto, también, porque, ¿sabes qué nos hace diferente a los bolivianos? Que siempre, cuando nos gusta algo, lo hacemos con pasión y es tradición, ¿no? Sí. Entonces, mientras que en otros países a veces es ya más comercial, le pongo una etiqueta bonita y el vino que venga, en cambio ustedes están en todos los detalles, ¿no? Imagínate desde 1963, la primera cosecha hasta ahora, ¿no? Que van trabajando ustedes en tantos productos y todos de calidad. Exactamente, es el léxico que usamos, digamos. ¿Desde cuándo estás en el mundo del vino? No, yo ya llevo 59 cosechas. No, no se habla años. Ah, mira. Es que vamos ahí, ¿no? Salud, salud. Tengo más imágenes, me dice Producción, deja de beber, Oscar. Pero, delicioso los vinos. A ver, vamos, vamos, Dígame. Producción me está pidiendo, déjalos probar un poquito. A lo menos tengo yo una parejita ahí en Control Central. ¿Qué tal esa foto? Me dio así un buen vino para que les ayude. A ver esta fotografía. ¿Qué tal esa foto? Mirá. Sí, es mi esposa Anita. En uno de los eventos creo que estuviste con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Compartimos un... O en la guía de los vinos creo que estaba, ¿no? Sí, sí. Mi esposa ahí la conocimos, muy amorosa, muy linda. Sí, sí, muy alegre. Sí, sí, compartió con nosotros. Jovencito. Qué linda foto. Sí, estábamos todavía sin bigote y con pelo. Está viendo el programa, estoy seguro. ¿Qué le dices? A ver, esa es tu cámara, querido Franza, tu esposa. Bueno, yo creo que... Te quiero comentar que acabamos de llegar hace un par de horas. Viaje por tierra con ella, me acompañó. Y Anita, mi compañera, como decía mi abuelo, te lo digo a ti también. Mi compañera Vida, mi compañera de Aventuras. La verdad que te amo un montón. Gracias por siempre estar a mi lado y brindo por muchísimos años más. Salud. 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 Felicidades, Anita, Colbert, ese amor que también se trasciende en tus nuevas generaciones también. Así es. En tus propios, ¿no? Así es. Eso es muy importante. Vamos con otra imagen más, me dice producción, por favor. Oh, ahí está mi abuelo, Julio. Julio. Sí, nosotros, papá Julio. Descendencia alemán. Alemán. Ustedes, ¿no? Sí. Él está trayendo de ahí justamente plantines. Ya. A raíz desnuda que hay tres de Europa. Por ejemplo, así fue el caso del tempranillo. Él trajo de España. Claro. El tempranillo hace más de 54 años. Y hoy por hoy, gracias a esa iniciativa de mi abuelo, pudimos sacar oro con el tempranillo en España. Ah, mirá, qué lindo. Viñeos viejos que da mucha calidad, ¿no? Y que él tuvo la visión de traer. Si no me equivoco, las uvas del tempranillo son chiquititas, ¿no? Sí, generalmente vitis vinífera tiene esa fisiología de tener vallas muy pequeñas, ¿no? Sí. Pero es, lógicamente, tempranillo porque es una variedad de ciclo corto, madura antes. Sí. Pero es fascinante. Muy bien. Estamos aprendiendo también nuestra audiencia. Salud a nuestra audiencia. Sé que nos estaban escribiendo un amigo, me decía, estoy compartiendo con un vino Colbert. Me mandaba la fotografía a ver si la podemos compartir nosotros en nuestras redes sociales también, dice. Y aprendiendo un poquito más de Don Franz. Un abrazo, dice, a la familia Cuellar. Perfecto. Un abrazo. Claro, claro que sí. Nos vamos a una pausa porque al volver estaremos también con Luchito Guzmán. Él sí es un experto en vinos y sin duda vamos a aprender un poquito más y conocer también de la calidad y el trabajo que tiene Vinos Colbert en Bolivia y a nivel internacional. Pausa y volvemos con mucho más. Aguárdenos unos segunditos, por favor. Aguárdenos unos segundos. Bueno, no es que se nos subieron las copas, sino que estamos muy alegres porque siempre los vinos alrededor de amigos, de la familia, pues nos trae esas alegrías, ¿no? De rememorar vivencias, momentos especiales. Querido Frank, estamos aquí con un gran amigo también, Lucho Guzmán. Querido Lucho, ya la tercera versión de Winefest. Ya estamos viviendo la tercera versión de Winefest. Realmente estamos como locos, pero queríamos venir aquí a contarte y a contar a tu audiencia de que el mejor festival de vinos de Bolivia está en La Paz y está ahora. Claro. Y le hacemos la invitación. Estamos en el Club de Tenis La Paz. Esta noche a las 8 de la noche. Usted termina el programa y váyase, agarre con toda la familia. Disfrute, comparte esa experiencia y también que se quede un ratito ahí en el stand de Colbert para conocer un poquito más de la tradición, ¿no? Totalmente. A ver, vamos, querido Frank, a conocer un poquito todos los productos que nos has traído porque es muy importante y que la gente también. Tenemos una gran variedad de productos. Ya habíamos conocido el Syrah. ¿Cuál es esta que me decías? Es Elia Rosa, que es un Asamblash. Ya. Don Julio, es un Syrah, el tope de gama. Ese es el máximo, digamos. Sí. Digamos, es el top top. Sí. Sí, justamente estuvimos ahora recibiendo un gran oro en Madrid de un Virtus para este vino. Son partidas muy pequeñitas, pero son de vinos muy premium. Querido Lucho, en Winefest vamos a conocer no solamente una gran variedad de otras marcas, también bolivianas, reconocidas, pero a veces desconocemos mucho. La gente toma el vino y no sabemos ni cómo agarrar la copa. Si nos puedes dar una pequeña clase así ya casi en la recta final del programa, qué rápido ha pasado el tiempo. En la recta final, mi querido Oscar, Franz, qué lindo estar aquí con ustedes. Realmente, bueno, la copa de por sí tiene su misma historia, ¿no? La copa no puede ser, no puedes tomar un vino en un vaso, en un vaso plástico. Tienes que tomar en una copa porque el vino sabe diferente, ¿no? Tiene que tener esta forma de flor, ¿no? Porque realmente los aromas se van a expresar mejor, el vino va a saber mejor, ¿no? En una copa. Entonces, por eso en Winefest, a quien llegue, si llegan ahorita, les vamos a regalar una de estas copitas Winefest para que puedan degustar más de 160 vinos, ¿no? Más de 160 vinos, más de 30 zinganis. Aquí hemos traído de la mano de Colbert una muestrita de lo que es, ¿no? Y así como todo el mundo te apuesto que ya está corriendo para ir a conocer a Franz, ¿no? Que ya tenemos que volar al stand. A Winefest, ya estamos ya listos allá. Están los otros representantes de las bodegas. Están listos para contarles también las historias, cómo son los vinos, ¿no? Hemos querido traer aquí a La Paz un poquitito del sur de nuestro país. Ayer ha sido un éxito el Winefest en su inauguración. Y hoy también, esta noche, estamos compartiendo, ya cerrando lo que es la edición de Winefest. Pero sin duda la gente tiene que ir al Club de Tenis La Paz y poder conocer esta experiencia de los vinos bolivianos, ¿no? Querido, por favor, las páginas para que la gente pueda comprar sus entradas o directamente hallar. Mira, yo les recomiendo que puedan ir directamente allá, ¿no? Ya había un poco de fila cuando salimos. Pero efectivamente porque hoy tenemos a Ayjuna desde Tarija, ¿no? Realmente va a ser, hemos traído a lo mejor de Tarija en vinos y en música. Entonces la gente puede comprar su ticket en el ingreso. También puedes comprarlo en todotix.com y acercarte a través de sus plataformas o en el ingreso. Y llegas y te dan la copita. Llegas, compras tu ticket y nosotros te damos una copa de estas. Y con esta copita realmente le vas a sacar jugo. Pero hay recomendación a hidratarse, ¿no? Tenemos diferentes puntos de hidratación porque es lindo ir, llegar y probar los 160 vinos. Pero no, yo creo que es difícil. Entonces, cinco vinos, agüita. Cinco vinos, agüita, ¿no? Como recomendación. Está haciendo un poquito de frío, llévense un poquito de, llévense un saquito porque el show también va a estar afuera. Claro. Además hemos tenido ya artistas de renombre quienes ya han estado en el primer día. Estaba con nosotros. Estábamos con los canarios de Chaco. Sí. Un saludo a los marvaldivieso. Claro, con Octavia de Side Project. Claro. Y ahora estamos con Ai Juna. Entonces realmente es un golazo de cartelera porque el festival es, la importancia es el vino, el corazón es el vino. Claro. Pero queríamos darle ese toquecito musical a nuestro público para que también se anime, se anime a conocer, vaya a escuchar su grupo favorito y tomarse un vinito. Claro. Querido Franz, para una dama, ¿cuál tú de toda la gama le puedes recomendar? Creo que depende. No creo que no haya un vino perfecto. Hay damas que tienen diferentes tipos de gustos. Pero a mí uno vino... Mi productora es buena para los vinos. ¿Ah, sí? Mil, mil es. Ah, bueno. ¿Cuál podrías? Pero creo que hay uno que no deja de sorprender que es el Estelar. Me parece un vino muy particular, excelente porque es una variedad que no es muy común, un Ñiblanc. Ah, mira. Y es una cosecha nocturna y tiene una intensidad fabulosa. Y va con este, con pay de limón. Ah, mira, qué lindo. Espectacular, ¿no, Luchito? Buenísimo. Y además la etiqueta. Sí. Tú sabes que la etiqueta cambia color. Ah, mira, no. Sí. Sí, la etiqueta cambia color en la temperatura correcta para degustar el vino. Mira, qué lindo. Cambia de plomo a morado, ¿no? Entonces, usted pone esta etiqueta en el refrigerador, espera un par de... No es que se chorrea el vino, está morado. Está moradito porque realmente te muestra las estrellas de la cosecha nocturna. Si podemos hacerle un plano detalle, por favor, para poder ver las estrellas. O sea, qué linda etiqueta. Y lo lindo que dice Tarija Bolivia, ¿no? Sí. Producto que también se vende en el exterior. Sí, sí. Este lo pueden encontrar hasta en Bordeaux, en Francia. Sí. En el Cité de Bavar. Y saben qué es lo bueno, queridos amigos, que obviamente cada producto vale su precio y frente a otros a nivel internacional puedes decir, pero Colbert me está vendiendo un producto relativamente al alcance de toda la familia boliviana, del bolsillo de todos los bolivianos. Tal cual. Que eso es lo más importante, ¿no? Muy lindo. Sí. Precio que le da son todos muy buen vino. Querido Frank, si tuvieras que hacer un producto de un vino que describa tu vida, ¿cuál sería? A ver, te la pongo ahí un poquito para que pienses. Interesante. A ver, pensalo un ratito, querido Luchito. Por favor, las redes sociales para que la gente nos siga y sea parte también de la experiencia y que comenten también lo que ha sido la gente que ha compartido ya la noche anterior con nosotros en Winefest y todo lo que ha sido esta linda experiencia del trabajo de ustedes. Felicidades a todo este equipo también por ser parte y hacerme parte también de Winefest, querido Luchito. Pero claro, gracias, Oscar. Efectivamente, Winefest, lo que nosotros queremos es transmitir esta cultura del vino, ¿no? Nosotros de Winefest es un movimiento, ya no es simplemente un festival. Es un movimiento que le rinde tributo al vino boliviano, ¿no? Nosotros, nuestro lema es Winefest, un homenaje al vino boliviano, porque realmente tenemos que sacar pecho por lo que tenemos, tenemos que consumir lo nuestro. Estamos pasando una época difícil en Bolivia por el tema del contrabando. Está golpeando al productor boliviano. Y lo que queremos nosotros con Winefest es disfrutar y que la gente sepa, aprenda que Bolivia tiene grandes vinos. Así es. Tenemos vinos internacionales en Winefest, sí. Tenemos vinos de España, vinos de Argentina, vinos de Chile, que también son ideales para contrastar, conocer un poco más del mundo del vino. Y lo que nosotros es que queremos que los visitantes vayan y realmente les saquen jugo a su entrada y tomen todo lo que puedan con medida, pero respetando también un poco de que detrás de cada copa hay mucha historia. Esta noche en Club de Tenis La Paz, ya saben, la invitación ya está hecha. Frank, la pregunta, ¿cuál sería el vino que le pondrías o el nombre o toda la marca de lo que sería, que resumiría tu vida, querido Frank? Creo que haría un vino de los viñedos donde tuve los récords más entrañables con mi abuelo, de esos viñedos que me ha marcado desde la infancia y de esos frutos hacer un vino, creo que sería el elixir más grande. ¿El nombre que le pondrías? ¿Tu nombre, Frank? No. ¿Qué le pondrías? Para nada. ¿Anita? No. ¿Así no? No, me gustaría poner Anita, pero creo que... Que la resume tu vida, entonces, ¿qué sería? ¿Sueño? No sé. ¿Alguna sola palabra? Puede ser. Puede ser. Tarea. O tradición. Tarea. Lo voy a preguntar esta noche. Como a mí te lo tengo en el palo, pero a ver, veamos. Un salud por Bolivia, un salud por Colbert, gracias, un salud por Winefest y de esta manera nosotros nos despedimos en su programa Referentes. Estuvo con nosotros Frank Colbert, ha sido un gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares. Adiós, Bolivia. Nos vemos esta noche en el Club de Tenis La Paz. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!